Bien, entonces, nos interesa, insisto, de sobremanera, que podamos ir distinguiendo, haciendo algunos deslindes de qué es una cosa y qué es otra. Reconozcamos una cosa todos juntos. Si uno está en una etapa introductoria al mundo de la ufología, y para qué decir al mundo de la especulación extraterrestre, lo que se llama hipótesis extraterrestre, si uno se adentra en este campo, puede resultar fácilmente extraviado porque la producción literaria, cinematográfica y en general de contenidos de todo orden es inmensa y ya tiene unos 60 o 70 años de sistemática elaboración de productos, en definitiva, que constituyen una verdadera industria. Por supuesto que hay obras extraordinariamente valiosas, y no es el momento de que las enumeremos o que las indiquemos, lo haremos en alguno de los capítulos de este seminario, pero ciertamente aquellas que resultan, y esto insisto en la línea de responder a Gonzalo, aquellas obras, trabajos, contribuciones, que resultan realmente significativas y valiosas, son las que muchas veces no son más espectaculares, no son más interesantes, o carecen de toda pirotecnia. Y de hecho, son precisamente trabajos en los cuales los autores ostentan o manifiestan una enorme cautela y precaución en aquello que van a afirmar. Personalmente, muchas veces, en distintos espacios en los que he tenido la oportunidad de compartir mis ideas, una de las cosas que me interesa políticamente hacer, respecto del enorme público de personas que se interesan por estas cuestiones, es proponerles que no se dejen llevar por aquellas producciones, ya sea videos, documentales, libros, revistas, que resultan más atractivos, que resultan más interesantes, y algo muy importante, aquellas producciones o contribuciones que resultan muy o demasiado afines a nuestras propias creencias. Cuando uno se encuentra con un trabajo literario de este orden, que nos da la impresión de que prácticamente está reflejando y confirmando todo lo que yo creo acerca de los ovnis o su relación con asuntos extraterrestres, debo levantar el guardia y debo observar atentamente cuáles son los métodos que se han utilizado para producir esas afirmaciones, esas sentencias, esas contribuciones, como en el que llamamos. Eso es lo que llamamos epistemología y que está muchas veces en mi libro planteado de esa manera. Entonces, en ese espíritu, en el espíritu de ir formalizando aquello que nosotros esperamos que sea una ideación, aquello que esperamos que sea una teorización formal, correcta, que tenga un espíritu académico, es decir, que no sea del orden de la simple creencia hipostasiada, puesta ahí para que otros simplemente la hagan suya, sino que es como un discurso que se pone y se expone para que otros puedan criticarlo. De hecho, ahí ustedes tienen una manera de encontrar un signo muy claro de distinción entre las obras más valiosas de aquellas menos valiosas. Ese signo de distinción es el siguiente. Cuando los investigadores y estudiosos más serios reciben críticas, siempre, por regla, las agradecen. Incluso las más feroces críticas son bien recibidas porque son una oportunidad de encontrar un contrapunto, de dar con una dialéctica, con una discusión que puede ser muy nutritiva y que por lo demás es la clave, como se ha desarrollado el pensamiento históricamente, a través del debate. El debate bien entendido. El debate que, por lo demás, parte de la base de que uno ha presentado sus ideas formalmente, las ha expuesto y a partir de eso espera, como lo han hecho muchos autores, espera que en algún momento el público, los lectores, los consumidores, si usted quiere ponerlo en un lenguaje si bien liberal, devuelvan un feedback y que nos hagan saber, a quienes producimos ideas, qué les parece. Y que idealmente esto ocurra en un nivel de discusión constructivo, es decir, que no se trate de un debate que consiste en yo no creo lo que tú dices y por lo tanto me resisto a entender tus argumentos o simplemente los desechos a priori. Que es lo que, por ejemplo, en el medio nacional chileno ocurre todo el tiempo. Es decir, yo escasamente he podido tener algunos debates interesantes porque la gran mayoría de los debates consisten en que no creo lo que tú dices. ¿Qué es lo que yo digo? Respondo y recibo por respuesta vacíos conceptuales y una evidencia definitiva, aplastante, de que no se ha estudiado conforme a las producciones. Y en ese sentido, bueno, estamos muy retrasados respecto de lo que habría que hacer en el campo académico. Por eso es que el establecimiento de las ideas en un texto, en un video, en una entrevista a veces, en un reportaje, en una revista escrita, en un blog, quién sabe, hay muchos medios hoy día, representa la oportunidad de echar a andar un debate. Pero noten ustedes la diferencia respecto de aquellos autores, productores, que no aceptan ningún tipo de debate. Un ejemplo perfecto de esto es Sictopas Wells, el presuntamente, o autorrogado, contactado extraterrestre, que es evidentemente un gran charlatán, un hombre que ha mentido sistemáticamente por décadas. Nosotros en Chile tenemos un testigo privilegiado, un hombre que trabajó por tiempo inconsiderable en el grupo organizativo de estas excursiones en el desierto que realizaba en los 80s y 90s, Sictopas, en donde supuestamente podían convocar la presencia extraterrestre, y bueno, además de ovnis, por supuesto, era una especie de reunión a la que concurrían muchas personas. Hay un ufólogo chileno, yo voy a encontrar el momento de difundir esto y hacerme cargo de lo que estoy diciendo, en el contexto apropiado, estoy ejemplificando otra cosa, pero este ufólogo chileno ha testimoniado más de una vez, yo tengo registro, un registro audiovisual, en que comenta abiertamente que Sictopas planificaba estos encuentros con varios secuaces, como voy a llamar, que con linternas hacían la simulación a un kilómetro de distancia del grupo que se encontraba ineditando muchas veces, produciendo algún tipo de estado unificado de conciencia, y que esperaban este encuentro, interespecial, como le llamó, y mientras estos secuaces hacían de las suyas en los montes cercanos, moviendo linterna que hicieran el efecto de ovnis, o algo así, con la única finalidad de perpetrar un fraude perdozoso. Sin embargo, en filosofía cosmopolítica intento explicar incluso psicoanalíticamente por qué alguien, y por qué tantas veces se ha producido esto de que un primer avistamiento, un primer evento anómalo, extraño, con una cierta legitimidad testimonial de parte del que lo ha sufrido, se convierte en una industria del negocio. Mi impresión es que estos testigos a veces han tenido efectivamente encuentros con lo absolutamente otro, y han quedado tan deslumbrados y tan absolutamente convencidos de que estas existencias no son míticas, sino reales, que se convierten en verdaderos profetas, y digo deliberadamente profetas por las conexiones que haré en otro capítulo respecto de la religión, las religiones proféticas, las religiones de revelación, en cuanto o en comparación con las grandes escuelas, las grandes doctrinas, o los grandes profetas ovni que han surgido en los últimos 30, 40 años, o más. ¿Qué hacen? ¿Cuál es el mecanismo? Se sienten absolutamente dotados, se sienten privilegiados por un encuentro extraordinario, y se legitima en ellos la siguiente palanca, una palanca que les permite mentir y defraudar a miles de personas con el convencimiento absoluto de que ese fraude, si bien es una falicía absoluta, vale la pena ser transmitido porque se basa en un hecho absolutamente real. Es decir, como ha habido un evento real, original, extraordinario, del que todos deberíamos enterarnos, monto un show en el que reproduzco ese evento original y así puedo difundir la palabra. Esto es muy grave porque, en cierto modo, deslegitima el primer encuentro, si es que realmente hubo algo así, y propaga un mito, propaga una fantasía que incluso adquiere rivetes psicopatológicos. Es decir, no es extraño encontrar rasgos bastante neuróticos y si es que no psicóticos en estos expositores que se presentan en cuanto congreso existe, congresos de contactados, congresos ufológicos, etc. Este mecanismo, bueno, me interesa mucho en algún momento poder presentar en este espacio cómo funciona un nivel incluso más fino porque se reproducen varios niveles, no solamente en el nivel de aquel que ha sido mártir, es decir, testigo de un fenómeno extraordinario. Se reproduce también como una suerte de contagio que se va traslapando de personas en personas que están interesadas en esto. y ahí tienen ustedes entonces una atmósfera en la que parece que ocurrieran sucesos inexplicables todo el tiempo cuando en realidad son muy pocos los sucesos que realmente hacen colapsar los mejores juicios analíticos desde la ciencia, desde la posición científica me refiero. Y esto hace que por demás entonces se descarten muchos otros, la inmensa mayoría. Bueno, voy a responder entonces a Gonzalo brevemente, esto está en la página 27, muy al comienzo del libro, en un parágrafo que he titulado Don y recepción de criptofilogénia. Quiero primero decir que la palabra criptofilogénia es una palabra que acuño con la finalidad de agregar al concepto de filogénia que es un término biológico que se refiere al origen de la especie literalmente como digamos en relación o en paralelo con la ontogénea que es el origen del individuo del individuo de una especie. Cada uno de nosotros ha tenido un desarrollo ontogénico u ontogenético que ha sido el desarrollo del ciclo vital propio pero inscrito dentro del marco de un desarrollo de la especie de la especie humana en este caso. Entonces cuando hablamos de criptofilogénia nos estamos refiriendo al origen oculto de la especie y este origen oculto de la especie tiene varios sentidos por lo demás. De hecho en la próxima entrega me voy a referir al paralelismo de las criptofilogénias que no es solo una. Llegaremos a eso. Me interesa entonces manifestar lo siguiente y para eso voy a leer un pequeño fragmento que dice El ser humano solo experimenta y concibe un cierto número de posibilidades respecto de cualquier asunto y asimismo de interpretaciones de esas posibilidades. Sabemos que la interpretación acaba de ser central el problema de la interpretación en sí mismo. Por ende hay una estructuración una forma particular una singularidad un modus vivendi y operandi una existencia humana que determina una experiencia consciente comprendida en un espectro de posibilidades. En otros términos el ser humano está inevitablemente dirigido en su posición consciente por una interpretación por una comprensión del mundo. El ser humano es una criatura entendedora si pudiéramos forzar un poco los términos y eso determina un modus operandi y un modus vivendi. Somos seres que desde el comienzo de nuestras vidas intentamos comprender el mundo intentamos reflejarlo. Poco antes hago una introducción respecto a esta idea a partir de la más fundamental noción de filosofía como el estudio del ser que se da en cuanto tal y que el hombre consciente de él intenta reflejar intenta capturar. El pensamiento mismo no importa qué contenido se asocia a él está restringido a un espectro de comprensión que resulta eficiente para la totalidad de interpretaciones racionales conocidas hasta la actualidad. El pensamiento está restringido a un espectro de comprensión. Esto no quiere decir otra cosa que no podemos entenderlo todo y hay enormes evidencias de que eso es así. No somos capaces de percibirlo todo y no somos capaces de comprenderlo todo. Somos cualquier cosa menos omnipotentes. No tenemos capacidad infinita. Podemos entender a un cierto rango. Por supuesto esto está mediado por datos por epistemología por métodos por una serie de cosas que no voy a entrar ahora en eso porque me interesa atajar esto en el plano filosófico primeramente. Me adelanto un poquito más adelante donde digo lo siguiente. El movimiento del pensar hermenéutico por hermenéutica hemos dicho que vamos a entender la doctrina de la interpretación o la problematización de la interpretación entendiendo que la comprensión en sí misma es siempre un intento de interpretar el mundo y estamos todos constantemente actuando como intérpretes de lo que nos rodea. El punto que nos hace ver que hemos comprendido que hemos desarrollado un cierto saber es el convencionalismo es decir que muchos llegamos a la misma interpretación o bien sin darnos cuenta adquirimos interpretaciones ajenas las creemos propias y entonces consensuamos una idea y terminamos diciendo entiendo lo mismo que tú entiendo lo mismo que muchos otros cuando en realidad todos esos que están entendiendo están interpretando del mismo modo que no significa que estén comprendiendo necesariamente. A veces hemos entendido cosas solo porque otros nos han transmitido su interpretación. Entonces el movimiento del pensar hermenéutico que discute todas estas cosas alcanza un punto de bifurcación entre interpretación literal e interpretación metafórica y este es un punto capital en esta cuestión cosmopolítica que voy a desarrollar insistentemente que consiste en dirimir cuando debemos interpretar de manera metafórica es decir cuando el caleuche es una historia que contaban nuestros ancestros y en realidad probablemente respondía algún tipo de fluorescencia en alta mar que hizo creer a los nativos que había un barco fantasma o cuando debemos interpretar literalmente esto y asumir que la descripción que nos están entregando y que llega hasta nuestros días como el mito del caleuche es en realidad el mejor intento descriptivo que pudieron hacer los antiguos con los medios conceptuales simbólicos imaginarios con los que contaban dando cuenta de esto de que efectivamente hubo un estímulo lo más parecido posible a lo que se entiende hoy día por caleuche esta es una discusión esto no está cerrado lo que nos cierra es la necesidad de control absoluto que tiene la ciencia y que en este tipo de problemas resuelven muy fácilmente esas cosas no existen simplemente no pueden existir no existen los caleuches no existen barcos fantasmas por lo tanto debe ser un mito y hay que mirarlo metafóricamente pues bien eso no está cerrado y asistimos hoy día a una época en que las ciencias sociales han golpeado fuertemente la mesa para desbrozar para criticar el concepto de sujeto de sujeto coherente que siempre sabe lo que piensa y que lo que piensa es realmente lo que quiere pensar y no otra cosa bueno ahí tenemos obviamente la raigambre psicoanalítica y filosófica que también voy a abordar en otro punto llego aquí a la pregunta que me hace Gonzalo dice la protocultura que es esta sociedad esta especie aparentemente inteligente o al menos autoconsciente que estamos hipotetizando que y ni lo tenemos por en algún tiempo remoto mítico quizás de nuestra historia adivino el mundo adivino la tierra y produjo algún tipo de intervención o intercambio interespecial es decir entre la especie original y esta especie que en algún punto de la historia fuimos nosotros la protocultura haría consistir el programa de colonización que acabaremos llamando alienación jugando con el término de que de momento en que hay una colonización hay algo que queda enajenado la colonización implica la subchubulación de una especie o la subchubulación de una cultura por otra la subchubulación de una especie